La Brújula del Espectáculo No hay nadie en la industria, estamos solitos Como siempre nosotros Nos cortan el audio por favor Como siempre nosotros comadritas trabajando para ustedes Mientras todos los programas que están viendo ahorita en televisión están grabados Nosotros vamos a tenerles información nueva Porque pasó y mucho Se fueron de vacaciones Pero nosotros acá vamos a estar en vivo Vamos a tener especiales Los vamos a acompañar en la Navidad, en el Año Nuevo No vamos a parar un minuto Y como si eso fuera poco comadritas También exactamente Una telenovela que se armó Entre Ricardo Salinas Pliego Y su ex trabajadora Donde se dijeron de todo Le dijo esclava Le contestó ella que no era su esclava Se contestaron y se dieron Hasta con la plancha que vende Ahí en su tienda de electrodomésticos Estuvo fuertísimo Es una churronovela No, no, no Impresionante La mejor telenovela que ha hecho Azteca Oigan Pero bueno Exacto Oigan pero vamos a empezar con los Fernández Porque salieron los tres juntos Muy hermosos en la portada de la revista Caras Faltó ahí Exactamente Mira ahí Leito le puso también al otro hijo ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué lo dejan afuera Vicente? Porque está feíto Los envidiosos van a decir que es Photoshop Fue más noticia Vicente en el año Que los otros Claro ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué anda de argüendero? ¿O por qué? Si él también Están ya todos iguales Que dijeras Ay no Es que están nada más sacando a los guapos También Digo No digo que sea feo No digo que esté guapo Pero está igualito Vean bien la cara Alejandro Fernández No Están todos iguales ahora Mira Ahora Este Para mí Vicente Fernández Junior Fue noticia todo el 2020 Yo lo hubiera puesto Si fuera la revista Caras Porque dio Alejandro casi No dio muchas noticias Vicente menos No sé Lo que pasa es que como la revista se maneja Que es una revista de sociedad Entonces como que dijeron Este no es de sociedad Porque traía a su novia buchona ¿O qué? Pero mira ¿Por qué no lo pusieron? La cardalla mexicana Mariana González Que es la novia Este Las cardallan Terminaron la revista Vogue aquí Así que cuidado Bueno Oye manzanero Manzanero Vamos Manzanero Ya ven que después de haber Pues habernos enterado Todos los medios Que había ido a checarse al hospital Y que ya no le permitieron salir Porque resultó positivo Ah que por cierto Aquí también en el estudio Así como nos la pasamos hablando Qué horror Dios mío Tuvimos un contagio Y nosotros mismos Ayer les hicimos un video Véanlo ahí en el Isaberistán Y aquí también Porque Nos la pasamos diciendo así Pero también hay unos dedos para acá Y aquí también hubo un contagio No, tuvimos domingo a la mañana Todos corriendo a hacernos el test Porque si no No podíamos salir hoy en vivo Bueno Son cosas que pasan Pero bueno Qué nervios ¿No? Pero regresando a lo de Manzanero Pues miren Un beso al Nuestro producto Un beso Pudimos conseguir A La hija A la hija de Manzanero Y también la Zabaleta Que había anunciado Una gira ¿Se acuerdan? Con el maestro Así que vamos a ver Sí, estamos en el hospital No podemos verlo Porque él está en un área Aislada de COVID Pero bueno Él sabe que estamos aquí Su familia Y eso le da Tranquilidad Y sabemos que su tranquilidad Es importante Para que Se restablezca más pronto ¿Qué te han dicho los médicos? Pues hoy el informe Fue muy optimista Estamos muy contentos Y muy esperanzados Nos dijeron que Su oxigenación es 94 Y se está sosteniendo A un sentado De boca arriba Ayer hubo necesidad De ponerlo de lado Porque no sostenía La oxigenación Sus marcadores De Inflamación Están bajando Su frecuencia cardíaca Está bajando Está respondiendo bien Al tratamiento Sus fusiones renales También van bien Está más tranquilo Mucho más tranquilo Porque ya el doctor Le explicó Todos los avances Que ha tenido Y bueno Él ve que está Esto progresando Y que cada día Se acerca más El día que podamos Verlo Y que puede estar Con Laurita Su esposa Y esto pues lo anima No, pero Hemos podido rezar Por él Y eso es lo que Yo quisiera Que todo México Haga lo mismo La última vez Que hace dos semanas Que No, un poquito más Que me hablaron Los juglares Y estaban juntos Todos platicando ¿Qué fue lo que te compartió? ¿Qué te dijo? Alegría Como el maestro es El maestro siempre Lo primero que te dice Es de alegría Vamos a hablar de eso Vamos a esperar Que salga Y no quiero hablar de eso Yo espero que salga pronto Un saludo a toda la familia Los quiero mucho Este Y todo México Está rezando Por el maestro Manzanero Porque salga Todo México Está rezando por eso Bueno Bueno y si Todos Yo si creo en el poder De la oración Que hace Una gran diferencia Así que Pues vamos a seguir Pidiendo por el maestro Porque es de las pocas Joyas Que nos quedan Mexicanos Imagínense Autor de tantos éxitos Que hemos bailado Que nos hemos enamorado Entonces ojalá Que Pero el otro día vi las imágenes Rastrearon Donde estuvo Manzanero Antes de contagiarse Y estaba en Yucatán Con 20 personas Alrededor No me diga Haciendo la inauguración De no sé qué O sea Cuiden Cuiden a los artistas Por favor Cuídelo Bueno señores Carolina Sandoval Arremete contra Las que La critican Todo el tema De la gordura De la faja De como la critican A ella Todo eso Ella contesta Sutilmente Siempre con Mensajes subliminales No no ¿Cuál subliminal? Dijo bien claro Pero para quién será Si estás gorda No cuenta Y yo creo que eso Te lo dijo Porque mira Ahí tienes tu pancita Yo estoy re flaco Cada mes mafiaco Estoy por desaparecer Pero no importa Digo a ver Carolina es Carolina Y le importa nada Lo que le digan Pero vamos a ver Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito Sí mi amor Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Y tú deja de estarme viendo La jipeta Que tú también tienes Una jipeta De esa que te llenas Con grasita Y alimentas Con arepitas Y cachapitas Y le metes Unos tacos Y tamales Así es que Deja de criticarme a mí Que lo que tú Me estás viendo a mí Te sobra a ti también Y por cierto Cuando vas a empezar La dieta Ahorita un enero Ay Con mi burrito Sabanero Sí mejor cantamos El burrito sabanero Porque ninguna nos conviene No para esta chica Tiene razón A ver Le han dicho De todo En las redes sociales Y luego Pues te vas A las fotografías De quienes Estuvieron Insultando La critican Pero la siguen Claro Y te vas a las fotografías Y pues sí En su mayoría Son personas Que también tienen Sobrepeso Entonces Lo dijo bien claro Si tú Tienes sobrepeso No cuenta Así dijo Bueno Está bien Yo igual creo que Carolina aguanta Cualquier crítica Tiene una autoestima No El ego Claro Yo creo que Más que ego Tiene la autoestima Súper alta Y no le importa Y todo Y fíjense Ella no piensa Como Ella piensa Que aunque Tisne Ayuda Publicidad buena O mala Porque ella Está ganando Un montón de dinero Porque ella está De todo lo que Le puedan decir Por ejemplo Eso cuando le dijiste Fiona No sabes lo que Le ha servido No Lo aprovechó muy bien Claro Y le dio mucha publicidad Eso A mí me encanta Eso es lo que hay que hacer Yo tengo varios publicistas Ahí que me están haciendo Publicidad Ahora Señores Tenemos en exclusiva ¿Qué publicistas? Algunos youtubers Que Tienen que poner nuestro nombre Para tener seguidores Bueno Señores Atención Fuimos el único medio Que pudo lograr Los papeles de la corte De Lorenzo Méndez Esta es la respuesta De Lorenzo A la demanda De divorcio De la chiquis Es decir Es Lorenzo Contestándole A la señorita Chiquis ¿Se acuerdan Que se habló De nulidad Del matrimonio? Sí No, no, no Él está contestando Se vio que había Un contrato Prenuncial Obviamente Que la chiquis No es tonta Que eso no se sabía Después que él Quiere que chiquis Le pague Todos los gastos De abogado O sea O sea La chiquis Demanda La chiquis Tiene que pagar Los gastos Él no tiene Ni para abogado Así que Y fíjense Esto es Después de la reunión Donde chiquis Se fue por carretera Alegadamente A reunirse con él Porque la misma chiquis Y él Se habían puesto Órdenes De restricción Fíjense Lo incongruentes Que son Y eso Le impedía A ella Cuando fue a visitarlo Supuestamente Para arreglar Todos los detalles De la separación Porque después De darse Con el sartén Y ponerse Esas restricciones Si los agarraban Aquí en California Los metían A los dos Al bote Claro Porque no se podían ver Al final Se vieron Se arreglaron Pero bueno Creo que esto Ese es un papel Que faltaba De toda esta ecuación Lo logramos Bueno pues Oigan Les cuento Que vimos a Thalía Haciéndose una prueba Del virus Pero Llamó muchísimo La atención Aunque le puso Como siempre Sus 150 filtros Que para eso Están comadres Para que los utilicemos Tú los usas Bastante Bueno En las fotos Que sacamos Ya no los uso Nada más uso luz ¿En qué uso? En que si se me ve Una lonja No espérate No hay filtro Utilizo Las cosas Para editar Para quitarme lonjas Eso sí Pero bueno El punto Es que No se parece A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Vean los filtros Vean El que está cantando Es con mi motola Pero No se le veía Ante la comisura Aquí Y ahora se le ve Mira Póngalo de vuelta A ver Póngalo de vuelta Se le ve bastante Aquí Esto hay que Talía Eso hay que rellenarlo Con botox Pero tiene como Boquita de puchero ¿No? Claro Pero esto Esto es terrible Es que bueno No puedes hacer Aunque tengas todo el dinero Del mundo Como lo tiene ella Para hacerse cualquier tipo De tratamiento Imagínense ustedes Todo lo que no se hará Pero pues digo La edad es la edad Estamos hablando De una señora Respetable De 50 años Entonces No es posible También estar Como una chavita Lo que si tenemos Que reconocerle Que el cuerpo Todavía lo sigue teniendo No come Talía como una lechuvita Super flaquita Te acuerdas que en una fotografía Que pasaron ella En un yate Que se le ven sus nalguitas Escurridas Porque se ve como Era un video Y de ahí tomaron la foto Pero bueno De que está delgada Es como dormir Con una escoba Está delgadita ¿No? A la señora le gusta la carne Esa encuesta La pueden encontrar En Elizabeth Stein Mucha gente se está preguntando Que qué pasó Con nuestro Instagram Chisme no like oficial Leo ¿Cómo va el estatus? Porque no lo hackearon Y hasta el momento No hemos podido Recuperarlo Esa respuesta De todo lo que sacamos De noticias Ya no saben Ni cómo atacarnos ¿Qué ha pasado Mi querido Leito? Pues realmente nada Estamos esperando La respuesta De la gente de Instagram Para que nos lo restituyan Lo que pasó Es que se tuvo que bloquear Que cerrar Para que no vayan A aprovechar Y subir noticias Bueno Estas personas O cosas Poderosas Exactamente Bueno déjenme decirles Comadres Que ya tenemos Confirmación Para el día 24 Como nosotros Vamos a seguir trabajando Sin parar para ustedes Va a estar con nosotros Lupillo Rivera O sea El año pasado Estuvo con nosotros Y fue Que confirmó Que estaba con Belinda El año pasado Lupillo En Navidad En diciembre Nos vino a acompañar Y habló de esto Rompió el silencio De que se anduvo con ella Este año Va a romper Tiene que romper con algo Nos tiene que dar una exclusiva Si no No O sea Nos tiene que dar una bomba Del 2020 Como para cerrar Con todo Este año Así que Lupillo Ahí estará El 24 de la mañana Bueno Y mientras tanto Suscríbete Compartete Vamos Leito vamos Por favor Suscríbanse Claro que sí Mira tenemos Aquí mira Alma Cázares Dice Moriría Y me volvería loca Por un saludo De Seriani Alma Vení ¿Cómo te llamas Almita? Ve tú Acércate Acércate Y hazlo muy especial El saludo Con melena Con melena Eso Para ti Se alocó Viste con mi camisa Bandana Imagínatelo en acción Moviéndote esa melena Eso Muy bien Mi güero cabaretero ¿Quién me haces? Cocinando con Roxy Que es miembro Y que le mandemos Un saludo De parte de las De Elisabeth Stein Y Javier Seriani Vamos Comadrita preciosa Te mando un beso Un abrazo Una papacha Una jalada de chal Y un piquete en el ombligo Y una nalgadita En el OBD ¿Quién más? Me has asustado Con eso De la jalada De algo Erick Benítez Que es nuestro Nuestro fan Desde hace mucho Tiempo Ahí lo tenemos Ahí pendiente De las redes Y el segmento Nos dice Saludos a su Abuelita Flora Por favor Mandemosle saludos A su abuelita Flora Flora Florecita De mi corazón Te mando Te mandamos Todo nuestro cariño Seguramente Eres una flor Como tu nombre Flora Abarcas Abarcas todas Las flores Del mundo Del universo Mundial ¿Quién más? Vamos Florcita Tengo una pregunta ¿Por qué este viene disfrazado De huelga? ¿Quién? De bandera de huelga No Viene a la onda Esta es la nueva moda Que es la camisa bandana La que se pone acá De los motociclistas Yo soy motociclista Acá de los Estados Unidos No tienes ni bicicleta No, pero ni me hicieron El ama Botoquero A ver Un, dos, tres Y se usa la onda Súbete a mi moto Nunca Querían Comadritas Te pasara un joven A la cita Con esas botas Las botas Tienen que estar sucias La onda sucia La onda así La moda Yo les diría Ay, no cámbiate de botas Yo soy un chico joven Elisa Yo soy de la nueva generación De tus hijas O sea Tienes que reconocerlo Que yo te ayudo A modernizarte a vos Que estabas como Pati Chapoja Oliendo formol Ay, cálmate Ay, mira ¿Quién lo dice? El que es 150 años Mayor que yo Pero bueno ¿Ya vieron el marcador De YouTube? ¿Qué pasó? ¿Qué? De 155 ¡Va! ¡Qué año! 2020 Y miren Si ustedes nos quieren ubicar Tenemos un email Que se llama Contacto Arroba Chismenolay Punto Com Ahí nos mandan Mucha información Oye, pues vamos aquí ya Ahora sí Música de tensión Porque me están diciendo Pepito Que cuando digo Música de tensión No la pones Está bien que yo no la escuche aquí Pero ponla Ahí te va Ponla, ponla Que Hubo una telenovela Este fin de semana Tenemos la reseña Porque como se dijeron De todo Se escribieron de todo Y resulta que fue Entre Sabina Berman Y el dueño De la televisora Que se está Volviendo Tuitero Una persona Muy mediática Porque como nos Entretienen Con sus telenovelas Miren Están ellos Peores que los programas Como nosotros De chismes Antes era Niurka Y Ninel Conde Ahora es el presidente Azteca Con sus empleados Y O sea La verdad que estamos Sorprendidos Que ejecutivos Se pongan a tuitear Es algo Yo nunca he visto una cosa Que un presidente No olvides de Carmelita Salinas Son las Carmelitas Salinas De los ejecutivos Porque se ponen Arhuendiar Bien sabroso Pero bueno Vamos a ver el informe La novela De este fin de semana En redes sociales Es protagonizada Por Sabina Berman Y el empresario Ricardo Salinas Pliego Todo comienza El jueves 17 de diciembre Con un tweet De la escritora Reprochando la cena De fin de año En TV Azteca Esto es lo que no entiendes Ricardo Salinas Cuando haces fiestas En momentos de emergencia colectiva Otros Pagan con sus vidas De inmediato Las respuestas en Twitter No se hicieron esperar Y el usuario Mexvisión Cuestionó Si Berman Se sentía esclava De Salinas Pliego Mientras trabajaba Para él El dueño De la televisora No tardó En incendiar Las redes Al invitar De forma sarcástica A Sabina Para que respondiera Que se sentía Ser esclava De en ADN 40 La respuesta De Berman Llegó este domingo A través de su columna En el periódico mexicano El Universal Donde relata Su excelente relación Con Salinas Pliego Hasta que llegó A la pandemia Incluso agradeció Que le pagara Más que a un senador Y con eso Pudo comprar su casa En medio de un bosque Pero de acuerdo Con la columnista Ella salió De Azteca Porque la querían Obligar a asistir A trabajar A las instalaciones De canal En medio De la pandemia Ricardo Salinas Se defendió Una vez más En Twitter Argumentando Que la señora Berman Salió Por el bajo Rating De su programa Incluso aseguró Que todo trabajador Tiene las puertas Abiertas Para salir Cuando guste De los estudios De la Jusco Ya que ahí Nadie Es esclavo Los usuarios De la red Sin dudarlo Expresaron su sentir En contra de uno Y otro Colorín colorado Este cuento Se ha Apagado Que buen chisme Y telenovela No, no, no Yo no lo puedo creer O sea Pero a ver Una pregunta El señor Ricardo Salinas También trabaja En las telenovelas Porque de ahí Agarra las ideas No, trabaja Enventaneando Yo también Y no ves que hace Se está opinando Opina Chismol Opinólogo ahora Es una nueva profesión Del señor Ricardo Salinas Opinólogo Y eso que dice Que los empleados Pueden salir Cuando gusten A mí Básicamente En lugar de que Yo lo tome De que Un punto de su defensa A mí me parece Así como Una amenaza Si no te gusta Te despido Ok Quiero aclarar algo Porque Hay mucha gente Que nos está preguntando Lo que salió De que Azteca me va a demandar Eso es mentira No tiene ningún sustento Periodístico Ni ningún sustento De nada Quiero aclararlo Porque eso ayuda A ayudar A Azteca Y es una campaña Negativa En mi contra Lo cual Es todo lo contrario Azteca tiene miedo Que yo revele Lo que yo sé Y lo que yo estoy Investigando Del pasado De todo lo que ha pasado En los últimos años Con Azteca Y aparte Como van O sea Si nosotros Somos los ofendidos No hay nada No hay nada Que sustenta Nosotros somos los ofendidos Hello Han torcido la noticia En contra nuestra Y no está bien eso No está bien No es bueno Y lo vamos a dar vuelta Con la verdad Porque lo que nosotros Lo que Azteca tiene miedo Es que nosotros saquemos Lo que sabemos De lo que hay Con algunos ejecutivos Y con lo que hay realmente Con lo que ha pasado Por ejemplo Como despidieron a Magda Rodríguez Y que uno de los altos ejecutivos Le dijo Sáquenme a la gorda ya Y tenemos el testigo Que le decían La gorda A Magda Rodríguez Eso es discriminatorio ¿Por qué? ¿Saben por qué echaron a Magda? ¿Por qué? Porque Magda En una fiesta En una fiesta Que no tenía nada que ver Con Azteca Comentó algo Del periodista Este Torres Magda Dice que Torres Estaba como Coqueteando Con una reportera Pero reportero Reportero Bueno Después Dentro de Torres Ya sabemos Lo que es Torres O sea Que hubo Hubo ahí Un comentario De Magda En una fiesta Y se enteraron Algunos Y le acusaron A Magda Y ahí El señor Salinas Dijo Va Saquen a la gorda O sea Horrible Lo que han hecho Eso es una De las tantas cosas Pero miren Pati Chapoy No y todo lo que tenemos De Ciurana Ah lo de Ciurana Fotos Videos Todo O sea Mira Ciurana Pero ya Porque luego Hasta los abogados Que quieren Hacerse rating Nos utilizan Para decir Ejemplo Para demandas Aquí las víctimas Comadres Somos nosotros No traten de voltear La tortilla Pero bueno A todos se les desea A esos fans Que tenemos Que nos ven Amor y paz Ahora Vos viste Las cabezas Que cortó Pati A Mónica Garza Cuando tuvo éxito En otras producciones Que nos se han ventañando A Aurora Valle A Talas Armiento Cuando empiecen A hablar Todas estas mujeres De lo que fue Pati Que al único Que aguantó Fue Abisonio Porque dice Lo que ella quiere decir Van a salir Muchas cosas De ahora en más Les habrán puesto Un candadito Y la demanda Gloria Trevi Y viene fuerte Gloria está juntando Muchas pruebas ¿Tú crees que Les han de ver Este Dado un contrato Con candado Para que no hablen? ¿Pero por qué Cortó cabezas Pati A mujeres buenas Poderosas? Bueno Pero continuamos Con las telenovelas Mis comadres hermosas Porque Aquí tenemos Los protagonistas Lupillo Rivera Las galanas Mayeli Alonso Y la nueva pareja De Lupillo Giselle Soto Y la telenovela Comienza así Resulta Se con madres Que Lupillo Rivera Por ahí dijo Que quien los había Contagiado De No voy a decir Porque ya saben ustedes Del virus Del virus Había sido El pequeño El rey A esto Se armó Un zafarrancho Entre mensajes E indirectas Adelante Con lo que tenemos De fotografías No de Mayeli De los mensajes Por favor Aquí fue Aquí fue cuando Puso todo esto Mayeli Adelante Me molesta que usen Y expongan esto Solo para taparle Los escándalos A otras personas Y hasta me culpen De exponer Nachas Ajenas Nachas Eso quiere decir Nalgas Y luego Que más Mi hija estresada Enferma O sea Que pretenden Mi hijo pensando Que los contagió Prohibiéndole contestar El teléfono A su mamá O sea Es neta Y después Mi querido Leito Ahí viene La hijita Para que ustedes Vean la susodicha Que bonita está Y después Mi amor Dice Es cierto Que el rey Les pegó Covid Que cruel Que digan eso No La primera Que se contagió Fue mi bebé Mi best friend Y yo Luego mi mamá Y el rey Al rey Lo cuidó Mi papá Y a mi Mi mamá De la casa De mi papá No sé Quién Se enfermó De covid Pero no digan Que mi hermano Por favor Ok Y luego No me queda duda Que eres malo Solo le pido a Dios Salir de esta enfermedad Para que mi niño No se quede contigo Y tu familia enferma Las mujeres De tu casa Deberían centrarte Porque tienen madre Y la angusta De una mamá En la situación Que estoy yo No se la deseo A nadie Dios los bendiga No me prestaré Más a tu juego enfermo Mi hijo estará bien Y yo me concentraré En recuperarme Bueno Entonces El zafarrancho Que se dan Estos Aquí la novia De Lupillo Rivera Que por cierto Nosotros aquí dijimos Desde un principio Que bonita está Se parece mucho A Shakira Le contestó contundentemente Pero ya no entiendo Por qué ya lo borró De sus redes Pero nosotros Lo logramos capturar Adelante por favor Leo Dice así Muestra su prueba De que no está contagiada Ahí dice Claramente Negativo Y qué es lo que escribió Mi querido Mi querido Para que conste No tengo COVID Ni nunca lo tuve Entonces Para aquellos que quieren Seguir esparciendo mentiras Sobre mí Para simplemente Hacerme quedar mal E irresponsable Acusándome De haber contagiado A mi hijastro Y a mis hijastras Y a cualquiera más Reconsideren Les daré otra oportunidad Para ir a tratar De hacerme quedar mal Pero por favor Asegúrate que cuenten Ja 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 Cuente Cuenten esas cosas Con pruebas En mano O no cuenten nada Bueno Aquí está dejando Ver bien claro Mi güerito Que ya dio Estaba negativa Pero dijo la palabra Oportunidad Para mí Esto Abre como Una situación Legal ¿Por qué? Porque está diciendo Oportunidad O sea A que Dejen de levantar Estas acusaciones Y algo que llamó Mucho la atención En redes Güerito Fue Que se refirió A los hijos De Lupillo Como hijastros Y la gente escribió No sé si lo tengan Ahí escrito El texto ¿Te vas a casar? ¿O que ya estás Casada con él? Bueno Por ahí Por ahí Se ve El anillo No sabemos Ojalá Lupillo El miércoles El jueves Nos confirme Que está pasando Miren Ahí está La manito Bonito anillo Pero esto lo vamos A revelar O nos pueda decir Lupillo Si realmente Se comprometió El día jueves Que va a estar Con nosotros Ahora Una situación Este romance Es muy joven Es de meses Meses No lleva Que ni siete meses Y ya Ni yo Porque los artistas Digo Está bien Yo nada más Quiero saber No juzgo Pero está bien ¿Por qué? Miren Yo llevo casi 22 años De casada Con Pepe Y a los Tres meses Primero fuimos Amigos Tres meses Si A los ocho meses Y lo casaste rápido Juntando Lo de la amistad O sea De conocernos Ocho meses Ya estábamos Entrando a la iglesia No le diste tiempo Si no se hubiera rajado Exactamente Para que no se me escapara Ay Pepe ¿Por qué hiciste? Pero Cuando yo pongo En mis redes sociales Mi güerito En historias Porque es ahorita Como les estamos dando La información En lo que recuperamos El Instagram oficial Ya sea en las redes De Javier O en las mías Yo personalmente Lo pongo en las historias Pongo lo que escribe Giselle ¿Y quién creen Que me contactó? Y creo yo Que estaba un poco molesta Mayeli Sí Vamos a ver Adelante Leito A mí ¿Por qué? Yo nunca dije Que a ella Se lo Se lo pegó A mis hijos De hecho Siempre supe Que ellos No tenían COVID No sé por qué Lupe dijo Que el rey Se los pegó Infórmate bien Comadre De hecho El Quindino Queen Ellos tenían Fue Lupe No yo Yo siempre supe Que el único Que tenía COVID Fue mi niño Hoy no me metan En cosas Con esta muchacha No sé si Viste Pero mi hija Carisma Dijo que el COVID Vino de nosotros No de mi hijo Por favor Aclara eso Se puede Bueno Bueno aquí como Nosotros Obviamente Siempre tenemos Siempre tenemos Que cubrir Todo Aquí comadre Me dijiste Que lo aclarara Te escribí Yo lo haré Aquí está No solamente Aclarado por mí Yo no tengo nada Que aclarar Yo nada más Informar Tú ahí ya lo aclaraste Bueno está bien De ahí Bueno y el novio De Mayeli Que no para Si no está andando En moto Está borracho Vomitándole el carro Diciendo cosas feas De la cosita de Mayeli Claro no la puede tocar Porque está con COVID Ella no Así que bueno Tiene otra forma De arreglarse Y es con la lengua ¿Cómo? ¿Qué es eso? Le lambe la foto ¿No? ¿Qué hace? Le lame Le está lamiendo ¿Pero qué es lo que está lamiendo? Yo no veo bien ¿Una foto? No está como imaginariamente Es una foto Como imaginariamente Poniéndole su lengua Así como que Este chico no está bien Ya a ver ¿Qué está haciendo con esa lengua? ¿Es una foto? Jesús Mendoza ¿O está como abriendo? Se está chupándose los dedos Ojalá se los haya lavado las manos Ay Dios Pero te dicen Que no te pongas las manos en la boca Que no te pongas las manos en la nariz Y él va y se mete todo en la boca Pero ¿saben qué? Él desde el principio Está así enamorado Me acuerdo cuando los vimos en Las Vegas Que fuimos a una pelea Él me dijo a mí Dijo Ay es que yo no me puedo sacar Ah sí Bueno porque Para él Mayeli Es una cosa impresionante Claro Pero déjenme les digo Como dijo Ay es que yo no me puedo sacar De la mente a Mayeli Todo el tiempo la traigo aquí adentro Sí, sí, sí La tiene como Quiero hacer cosas Y no me deja Porque la tengo aquí Ya me la quiero sacar Ay Dios Así me lo dijo Entonces yo fue cuando me di cuenta Que está bien apasionado Y él es chiquito Él se monta arriba de Mayeli Y ahí trabaja Y hace cosas Piensa que es un motor Un triciclo Un cuatriciclo A él le encanta montar Entonces se monta arriba De chiquitito Así Se monta arriba de Pero está alguien Que tenga mucha química Oye No, está bárbaro Y ella es grandota Y él es chiquito Ya quisieras tú tener una pareja Con esa química sexual No, no Ay, dije la palabra Perdí Déjame tranquilo Bueno A ver, ¿cómo van todos ahí? ¿Cómo están los mensajitos? Vamos a empezar a suscribirse A compartir este programa Porque ya vienen las bombas Señores Ya viene lo de Pepe Arigel Que está fuerte Y los de Gabriel Soto Las mujeres tan enloquecidas Oye, Elisa Dice que tienes al fan número uno Que se llama Manuel Ochoa Que por favor le mandes un saludo Manuelito Te mando un beso Un abrazo Un apapacho Un piquete de ombligo Y todo mi cariño Es un viejito de 80 años No importa No, no, no Digo Sí, no importa Así sea joven Sea lo que sea Le mando Él te sigue desde hace muchos años Y también un pellizco de nalguita Te mando ¿Ok? Todo me lo tienes No, pero escúchame Imaginé al señor Que te sigue desde hace muchos años Mira Y te ve como una sex symbol Te estás ganando Que me quite la chancla Y te la aviente No, que te dé puntiaburo de zapatos Te la aviente Es mamá Acuérdate que las mamás Se avientan la chancla Sí Jazz Campos Nos pide que por favor Saludemos a sus dos hijas Que nos están viendo Hola muñequitas ¿Cómo se llaman tus hijas? Comaye Les mandamos Sí me dijo Pero se me fue el mensaje Ok Oye, ¿y por qué no arreglas eso Para que se vean los mensajes? Dile a Pepe Vascos Que te ayude Desde la semana pasada No lo tenemos Estamos haciendo las pruebas Ok, mi amor Recuerden que bueno Con los cambios que ha hecho YouTube Ha sido complicado Amoldarnos No es cuestión Bueno, vamos Que tenemos mucho Bueno, muy bien Este, tenemos también Superchat Los voy a leer de Giron Fanny Siles Nos manda cuatro dólares Muchas gracias Fanny Gaby Eilinton Muchas gracias Nos manda diez dólares Saludos desde Portland, Oregon Nos amo Me encantan Arejano Nos manda diez dólares Infobae reporta Que TV Azteca Los estará demandando Es lo que acá hace rato Aclaró el güerito Qué daño que han hecho Yo también Dice Adriana García Nos manda cincuenta pesos Dice No es verdad Es al contrario Escuchen esto Dice Yo trabajé en una de sus empresas Yo trabajé en una de sus empresas Refiriéndose a Salinas Pliego No hay patrón más ojete Que Salinas Siempre ha sido un Así Rasurando nóminas Si te corren Y no quieres Te acusa de robo Amor Qué tal Miramos No hay muchas cosas Que van a empezar a salir Rubí Lozano Cien pesos Y dice Saludos desde Nuevo León Tenemos muchos fans En Nuevo León Nuevo León Nada más quiero decirte algo Le quiero mandar un beso Un abrazo Un apapacho Y piquetes de ombligo A todas mis comadres Y mis amigos de Facebook Porque cómo nos ven ahí Mi amor Bueno un besito Vamos vamos Que tenemos muchas fotos Señores Vamos a ver El caso Gabriel Soto Que ha sido el escándalo Desde anoche Que acá Empezaron a aparecer Estos videos Quiero aclararle a la gente Porque todos empiezan a Eh la exclusiva es mía La exclusiva es mía Señores Esto lo puso Popperita Y Popperita Fue cancelado Fue suspendido La página esta En Twitter A poco Y de ahí Agarraron todos los videos Nadie se adjudique los videos Porque no es de nadie Cuando uno se pone En las redes sociales De todo el mundo Yo me fijé anoche Elisa Nadie había posteado Nada de Gabriel Soto Fuimos los primeros Tengo una pregunta Señor productor En medio No sé cuando tienes En Twitter Si se puede poner videos Fuertes Y eso ¿Por qué se la cancelaron? No sabemos Porque a Popperita También hay un límite También hay un límite Que alguien lo puede reclamar Y censurar No importa Quien son los videos Los videos están en redes sociales Es de toda la sociedad Lo siento Popperita Pero bueno ¿Qué fue el escandalazo? El escandalazo es Que aparece Gabriel Soto Primeramente se le ve la cara A Gabriel Soto No es un tipo parecido A Gabriel Soto No es que es un imitador De Gabriel Soto Es Gabriel Soto Y claro Lo que sorprendió Porque generalmente Ya sabemos que algunos galanes La tienen muy chiquita Y La de Cepeda Era como un tamaño medio Esto era un extra large Entonces las mujeres Empezaron a alborotarse Por eso Geraldine Porque Geraldine Se aferró Se aferró Y no lo quería soltar Se agarró al tubo Y no quería largar el tubo Claro Y la Irina Baeva Por eso está tan contenta Mientras En la telenovela Del fin de semana De Gabriel Soto Con sus videos Mientras que él Se queja Que imagen familiar Estilo Muy felices Aparece su ex mujer Y sus hijitas Que por cierto No les taparon los ojos Déjenme Quítenla Porque no les taparon los ojos Aquí que es la situación Bueno Ellas Ella ya los hizo público Al ponerlas en una portada De revista Es un permiso tácito Bueno Mientras que ellas Tenían preparada esta portada Que también salió el día de ayer Que se ven bien bonitas Las tres El condenado papá Les quitó Atención ¿Por qué? Porque todo mundo Fue obviamente Haber el video Y decían Ay mira Es el papá De estas dos niñas Y de esto Eso estuvo súper mal Porque les quitaste protagonismo Si vas a grabarte Con videos Pobre Giraldino Pega una Claro Asegúrate que no vayan A salir cuando tus hijas Y tu ex Tienen portada Porque digo No vas a tener una portada Todos los días ¿Estás de acuerdo? Ahora Este video ¿De cuándo es? De Gabriel Soto ¿Con quién estaba chateando? ¿A quién se lo estaba mostrando? ¿Por qué se dejan filmar lo famoso? Aquí la situación es la siguiente ¿Por qué? Él Fue acaso cuando se fue Irina a Nueva York Y el video lo estaba haciendo con ella Y él quedó grabando en Televisa Y él estaba haciendo el video para ella O Como se ve muy reciente Cuando ella se va a Nueva York Digo por el corte de pelo Por el tono de pelo Ya ves que No estaba muy jovencito en esa foto Es de ahora No sé Mira Él Es de ahora Mira yo te voy a decir Cómo me di cuenta Él Ya ven que se pinta el cabello Más que nosotras señoras Es Mr. Rayitos Se pone rayos Brillos Todo lo que sale de moda Gabriel desde toda la vida Inicios de su De su De su carrera Es más Yo antes le hablaba por teléfono Para decirle Oye mano ¿Me puedes decir por favor La fórmula del tinte? Porque me lo quiero dejar como tú Y me decía Sí mana Mira apunta esto Con esto Con esto Pero los No sé qué Bueno Él siempre se ha pintado el pelo Y en el video Se le ven sus rayitos Con el color que trae actual Por eso es que yo Presumo Yo creo Que el video Es reciente Aquí la situación es ¿Cuándo hizo ese video? ¿Y por qué Alguien lo grabó? Lo grabó la otra persona Le hackearon el teléfono Ahora Gabriel Soto no ha hablado hasta ahora No ha dicho nada Pero esto Esto es muy obvio Que vergüenza A ver que sacaran un video así ¿Y tú y yo qué harías? Nada Que disfruten No te daría pena No ¿Qué pena me da? Si ya Si me O sea ¿Esto quieres decir Que tú también te has hecho videos así? No, no Jamás me hago videos Yo siempre le recomiendo A los famosos Que no se filmen Ni siquiera con su pareja Ni su marido Ni su mujer Nunca Se pierde el aparato La computadora Y luego pasa esto ¿Me los dicen? Acaba de romper el silencio Gabriel Soto En minutos Vamos a hablar Vamos a ver si lo tenemos Mientras tanto Vamos a seguir ¿Qué dice la gente? Muy bien Dice Mónica Corrales ¿Qué bajo ha caído La carrera de Gabriel Soto? Bueno ¿Quién sabe si él lo haya puesto? ¿Verdad? Hay que ver eso Gabriel Soto va a debutar En el no por Dice Hanzo Gimella Roberto Aguilar Nos manda un mensajito Que dice Ya puso un tweet Gabriel Soto Hace unos minutos Yo creo que nos está viendo ¿No? Gabrielito No te enojes Gabriel No te enojes ¿Qué dice? Ya me lo hiciste enojar ¿Y luego quién me va a pasar Las fórmulas del tinte? ¿Quién me las va a pasar? Ay mire Todos se tiñen ahí Todos esos galanes No pero a él le quedan súper bien Y aparte él tiene mucha experiencia Porque desde que inició su carrera Viene practicando No me lo hagas enojar No 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 A ver Vamos a minutos a hablar de eso A ver si lo podemos tener El video de Gabriel Soto Aquí tengo uno de Soto Espérame Dice Pues que les digo Disfruten Vaya violación a mi intimidad Esto lo puso en 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 Twitter No tenés intimidad Eso es una figura pública Soto No tendrías que haberte filmado ¿Para qué te andas haciendo? A ver Sí No Sí lo queremos ver ahora Por favor Dale Bueno hola a todos ¿Cómo están? Y bueno pues que les digo Una raya más al tigre No voy a hablar mucho del tema Lo único que quiero decirles Es que me siento muy vulnerable Por la manera En que se violó mi intimidad Y dejar en claro Que pasó hace muchos años Me hago completamente responsable De este tema Y quiero pedirles A mis amigos De los medios de comunicación Todo su apoyo Para tratar esto Con el mayor cuidado Para garantizar el bienestar Y la integridad De mis hijas Y de mi pareja Bueno por su apoyo Y comprensión Muchas gracias Y cuídense mucho Eh Soto El que tenía que tener cuidado No son los medios Vos tenías que tener cuidado A la hora de filmarte Y no metas a tus hijas En el medio Me harta Me harta que pongan A Dios Y a los hijos Cuando sale un escándalo Se terminó esto Basta de poner A tus hijas Para generar una moral Vos te filmaste Alguien te filmó No fuiste cuidadoso Sos una figura pública Desde hace 20 30 años ¿Quién tenía que tener cuidado? Nosotros tenemos que tener cuidado Vos tenés que tener cuidado ¿Cómo te dejaste filmar? No empiecen con la moralina Ni Dios Ni los hijos Sos un famoso Tuviste una cosa Un video íntimo Y se filtró Porque no fuiste cuidadoso That's it Te lo digo en inglés Bueno comadritas Acuérdense que el día 24 Ya tenemos confirmado A Lupillo Rivera Y también les quiero recomendar Que nos recomienden comadritas Porque nuestro show Todos los días Lo tenemos En las plataformas De Spotify Y de iTunes Para quien no nos pueda ver Que nos localicen también ahí Quiero aclarar algo Antes de terminar el programa Si nos deja Señor productor Es lo siguiente Yo dije que Magda Rodríguez Fue despedida de Azteca Por el señor Ricardo Salinas Pliego Que la mandaron a decir Echen a la gorda Esto fue porque Magda En una fiesta Hizo un comentario Y esto es de muy buena fuente De Ignacio Suárez No de La Torre Porque La Torre Sabemos que Ah ok Que de Ignacio Suárez El director de noticias De TV Azteca Comentó que este Estaba coqueteando Con una chica Llamada Greta Greta Rojas Ex comentarista De Deporte TV Azteca Magda comentó Que la estaba coqueteando A esta chica Pero en esa fiesta Estaba Gloria Pérez Giacom Que fue la que No le gustó el comentario Que era una ex conductora De noticias Azteca Casada con un empresario Bueno Y ahí es donde se armó Todo este Tole tole Donde Magda Perdió su puesto de trabajo Por ese comentario Bueno Entonces ahorita Vamos a Como ya sabemos Que pasale Y estamos bien Vamos a cantar la canción La de Suscríbete Espera Antes de irnos Espérame Antes de irnos Quiero dar las gracias A todos los miembros Del canal Si El que tengo aquí Registrado como el más viejo Es Rebeca Villalta Tiene nueve meses Siendo miembro del canal Liz Quiroz Pat Vital Rosalinda Arias Sandra Goz Iracema Camacho Vicky Cruz María Ayala Si Vicky es de las Que son de Hueso Colorado Yali Joya Enero 71 79 1 Vi León Esther Idalia Esmeralda Cruz Sesimor Familia Ortegón Flores Deyanira Mendoza María R 123 Gaby Arrington Muchas gracias Francesca Cifuentes Nazaria Covarrubias Lleva 5 meses Con nosotros Ana Catalina Tejeda Ilya Deña Ruiz Magda 55 Jessi Ortiz Isla Shanadu Tina Empuno Gisela Bogni Cisneros Silvia Cristina Lara Mia Ramos Leticia García Neto Mancillas Teresa Reyes Esas son las personas Que bueno Tienen más tiempo Con nosotros En el canal Muchas muchas gracias Por su aportación Los queremos mucho Besos Abrazos Muchas gracias Bueno Que querías hacer Bueno Ahora yo quiero Cantar esta canción Estamos los dos negativos Dame un beso Dame un beso Estamos negativos Bueno pero no sé ayer Que hiciste Así No me estás agarrando Las nalgas No Así como la Yo cuando tengo Estoy en el campo Sí pero no me las agarres A mí no me gusta Bueno ahí les va Suscríbete Compártete Campanita Tan tan A ver tú Qué malo Súbete a mi moto Ya Suscríbete Compártete Compártete ¡Vamos! Suscríbete Compártete Suscríbete 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 Suscríbete